¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llama? Palma de Coco Un sombrero de Palma de Coco ¿Qué precio tiene este sombrero? 3 dólares Vamos a ver ahí el sombrero de Palma de Coco Este sombrero es hecho acá en Tenancinco Aquí no más vive usted Este es hecho a base de Palma de Coco Y como se llama, como lo pueden ver Está a un precio de 3 dólares Este lo puede jugar Es bien resistente Y tenemos acá también El mítico y legendario Sombrero del Zipitío ¿Verdad? Agarremos ese Ricardo Para que lo podamos apreciar Ok Pueden ver ¿En cuánto tiempo se hace un sombrero de estos? Bien Son las de 25 a 30 minutos 25 a 30 minutos ¿Y el material? ¿Qué material es? Es de Palma Palma corriente Y esta Palma ¿Y esta Palma de dónde la traen? Ya por las costas Ah de la costa Por ahí así aquí Pueden ver la entrada Desde el camión Estén así Y las palmitas ahí Pero Ya no crecen Ok Entonces esto viene de la costa Ya De la costa También Ah también Ok Y este ¿En cuánto tiempo hace uno de estos? 25 a 30 minutos ¿También? Igual que el tiempo de Sí Este Esto se llama Cucurucho ¿Cómo le dicen esta? Este El Yozo De Cucurucho Pero Este Este Lo que cuesta hacer Porque Es la costa De cualquiera Ah ya Y este ¿Qué costo tiene? Tres ¿Tres dólares? Sí Ok Ok Pueden ver Aquí hay diversidad De 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 cómo se llama De sombreros Y la idea De compartir Este video reportaje Es para apoyar A nuestros artesanos Vamos a comprarle uno Oiga Le vamos a comprar uno Entonces veamos Hay otros tamaños Y vale lo mismo Ok Veamos Este se ve más grande ¿Verdad? O es igual Ah y tiene también Para ponerlo De De Sí Pues es que Es que es un invento Mío también Como decía Hoy aquí Ajá Y se Ya Ya Y también uno Cuando lo puede guardar ¿Verdad? O exhibir Mire ¿Y cuántos años Tiene usted De estar En esta Vendiendo esto? Ahorita Tengo como Como unos Ocho años Ocho años Yo tengo Tengo 13 años De remanar Ah ok Bueno Entonces En esta oportunidad Quiero comprarle uno Regáleme este De aquí en medio Por favor Sí Ese ¿Le quitamos la pita? Sí Quíteme la pita No hay problema Dos ¿Te ha gustado Esta El sombrero El cipitillo Está bonito ¿Qué es lo que te llamó La atención Acá? Ah para Tomar la idea De aquí Del señor Ajá Está bonito Te llama la atención Para todo El paso Salir fuera De lo común ¿Verdad? Sí Ok ¿Y llevas el otro Para tu hijo? Sí Llevo esto Para el niño Ok Sí Está bien La cultura El maestro Y todo ¿Cuál es tu nombre? Pablo Pablo Bueno ¿De qué parte venís? Metapán Metapán Ah Vas para largo Entonces Ahí te vamos A ver en internet Para que veas Ahí vamos a Poner en YouTube Y vas a encontrar Este video Reportaje Así que Que te vaya bien Y gracias Y gracias Y gracias por apoyar A nuestros Artesanos Y veo que acá Tiene también Otro tipo De estilo Este es para mujeres ¿Verdad? No ¿Y cuánto es el costo Este? Este también La mujer lo usa Así Miren que bonito se ve Bueno aquí esperamos Que este video Reportaje Sea del agrado De todos ustedes Y como siempre Jason Galvez Compartiendo Un poquito De nuestra querida Tierra El Salvador Hasta el próximo Video Reportaje